...y finalmente escapó la demolición. Ahora es el Museo Auxerre, dedicado principalmente a impresiones de pintura. La estación de Auxerre a su derecha se construyó en 1900 para conducir al centro de París a los visitantes de la exposición universal. Permaneció en activo durante 39 años y escapó de poco a la demolición. Es ahora el Museo Auxerre, consagrado principalmente a la pintura impresionista. ¡Gracias!